Hola amigos bienvenidos a la cocina de Don Omar que en esta ocasión les voy a presentar una ensalada de surimi para lo cual vamos a ocupar medio kilo de surimi, dos pepinos, un aguacate, jitomate cherry, bueno grano de elote y mayonesa vamos a partir nuestros ingredientes y después los vamos a mezclar todos y finalmente picamos todo y agregamos el pepino y el aguacate también está el surimi, ahora vamos a añadir el elote vamos a añadir también los tomates cherry y por último la mayonesa vean nada más esto que es saludable realmente pues es esto bajo en grasas para todas aquellas personas que andan cuidando la dieta y bien vamos a sazonar con pimienta con limón esta pimienta con limón la pueden encontrar en cualquier centro comercial ya si la venden vean es pimiento con limón y ya nada más queda revolverlo mezclarlo bien esto es una explosión de vitaminas vean que rico tampoco ya tienen hambre bueno pues aquí ya finalmente va a quedar esto así vamos a servirlo espero que les haya gustado esta receta por favor suscríbase al canal en la cocina de don omar compartanme su opinión ustedes cómo lo hacen esta ensalada de surimi y ahorita le voy a poner un poco de fuego a mi tostadita de ensalada de surimi y esta salsa es de habanero y le voy a dar un toque pero picante bueno voy a permitirme ahorita darle un llegue aquí enfrente de ustedes verdad discúlpenme ojalá les pudiera compartir pero pues a través de la cámara eso aún todavía no se puede vamos a ver qué tal pero bien grita hasta la próxima